Pero la señora Zuleika dijo que usted quería traerme aquí para mostrarme la magnificencia del pueblo egipcio, aunque... Por el contrario. Quiero que veas la superficialidad y la fragilidad de las creencias del pueblo egipcio. Este es el palacio de Amenhotep III. El gran faraón de Egipto. ¿Y esa gente? No parece ser egipcia. Son los embajadores de los países que traen su tributo anual. Así mantienen la relación con el gobierno egipcio. No lo entiendo. Los países que están bajo el dominio del gobierno egipcio tienen que darnos una parte de sus ingresos de forma anual para mantener la relación de paz. A cambio de eso, los protegemos de las invasiones de otros países. ¿Y no pueden protegerlos sin pedir nada a cambio? Sin esos impuestos y tributos, al gobierno egipcio les sería imposible gobernar. Tenemos que estarles agradecidos. Esos salvajes son los soldados del templo de Amón. Quédate aquí. Ya vuelvo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, rápido! ¡Tenemos que bloquearles el paso! ¡Muévanse! ¡Vamos! 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 ¿Por qué nos bloquea el paso, señor? Dígales que nos dejen pasar. Si vuelves a perturbar la tranquilidad de la ciudad, no te castigaré con el látigo, sino que lo haré con la espada. No vuelvas a hacerlo. El templo de Amón no tolerará un insulto semejante. Dile a Nezmahu que empiece a castigar la brutalidad y la desobediencia de los soldados de Amón. O tendrá que rendirle cuentas a Putifar en persona. Los soldados insolentes del templo debían ser castigados. Se han vuelto demasiado imprudentes. ¿Algún día podré ser valiente y fuerte como usted? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si quieres, le diré a Rodamón que te ayude a practicar. Tienes que aprender las técnicas de combate. Saludos al gran faraón Amenhotep, poderoso monarca y señor del pueblo egipcio e hijo de los dioses. Saludos a nuestro eficiente comandante Putifar, gobernador de Egipto. Putifar. Lo escucho, mi señor. ¿Acaso has estado en el templo de los dioses? Responde. Ninguna persona, a excepción de Amenhotep, tiene permitido entrar al templo de los dioses. Creí que los dioses habían creado a este niño con sus propias manos y te lo habían entregado. ¿Quién es? Es mi nuevo acompañante. Lo traje hace poco. ¿Acompañante? Putifar, ¿te has convertido en un niño o acaso él está a la altura de una persona adulta? Parece un niño, pero que no lo engañe. Es muy sabio y listo. ¿Cómo puedes decir que es sabio si aún no aprendió a inclinarse ante el faraón de Egipto? Todavía no tuve la oportunidad de enseñarle esas cosas, señor. Perdónelo. Muchacho, ¿cuál es tu nombre? José, señor. Sin embargo, mis amos me llaman Yusar Sif en la lengua egipcia. Su excelencia, creo que José es un nombre hebreo. Significa tristeza, si mal no recuerdo. Ese rostro no me parece estar triste. Yusar Sif es un nombre más adecuado. Olenco. Me llamanas. Elante. 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 De acuerdo a Yuzar Sif, Putifar dice que eres listo y sabio. ¿Cómo describirías tú la grandeza de Egipto? Aunque considero inapropia a los que más saben, el faraón de Egipto me ordenó hablar, así que lo haré. La grandeza y la gloria de Egipto me han asombrado. Me recuerda a las montañas más altas y a las rocas más enormes. Sin embargo, yo creo que una simple y pequeña pradera verde es mejor que una roca gigante a la que le falta pasto para las ovejas. ¿De veras la gloria y la grandeza de Egipto te recuerdan a las montañas más altas? Así es, excelencia. Pero el poder es hermoso cuando se usa para ayudar a los necesitados. Bien. Muy bien, Yuzar Sif. Has demostrado que las palabras que dijo Putifar son ciertas. ¡Gracias! 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 Inclinarse no es algo digno del sucesor del faraón. Aquel que tiene sangre de los dioses jamás se inclina ante un sirviente. Pero lo hice sin querer, madre. Él se ha ganado mi admiración. Dime algo, Putifar. ¿Viniste solo hasta aquí para presentarme a tu nuevo acompañante? Claro que no, excelencia. Vine para quejarme del comportamiento salvaje de los soldados del templo de Amón. Todos los días causan disturbios en la población. Y tienen una actitud arrogante. Actúan con violencia y no obedecen la ley. Sus excesos se han vuelto ilimitados. Me temo que si no hacemos algo enseguida, van a intentar hacer caer al gobierno egipcio. Confrontar al dios Amón es un acto de infidelidad. No confundas a Amón con los sacerdotes. Por más que adoremos a Amón, debemos actuar con severidad para detener a esos sacerdotes rebeldes. Sin embargo, no podemos precipitarnos. Porque tengo algo especial preparado para ellos. Déjanos actuar como siempre, hasta que llegue el momento oportuno para poder castigarlos. ¡Suscríbete! 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 Debes estar orgulloso, Yuz Arzif. Nunca vi a un niño tan hermoso como tú. Gracias, Excelencia. Jamás vi a alguien tan generoso como usted. Tendremos una batalla feroz. Prepárense. Me humilló. Me dio latigazos en el rostro. Me castigó frente a todo el pueblo. Si hubiera estado en el lugar de Putifar, te habría matado ahí mismo por incompetente. ¡Lárgate! ¡Pero ni siquiera pude defenderme! De haber conocido su intención, no le habría dado la oportunidad. No tiene lo necesario para enfrentarse a alguien como yo. Tú eres un león feroz en la casa de tu señor, pero no eres más que un zorro en presencia de Putifar. ¡Basta de tonterías! Dime qué debemos hacer. ¿Por qué me preguntas a mí si no soy más que un simple zorro? Mejor dime tú lo que deberíamos hacer. Una cosa es segura. Putifar y su señor son enemigos de los dioses, del dios Amón en especial. Sin embargo, no sé qué puedo hacer al respecto. ¡Oh, pero algo hay que hacer! Deben ser castigados con severidad. ¿Y quién será el que se encargue de castigarlos? ¿Tú o tus incompetentes y salvajes soldados? Si tuviera más soldados bajo mi mando, limpiaría Tebas de su repugnante existencia. Si tú fueras un hombre de guerra, lo habrías demostrado hoy. Putifar y su señor Amenhotep están en la cima del poder. Sin embargo, si se desata una guerra entre el templo y la corte, nadie sabe quién podría resultar vencedor. Tranquilo. Será mejor llevarnos bien con ellos. Sí. Y cuando tengamos la oportunidad, atacaremos. ¿Rodamón? Señor. Te traigo un alumno inteligente y talentoso. Veamos qué puedes hacer. Quiero que sea un guerrero fuerte y valiente. ¿Pero qué quiere que haga señor Putifar? Lo que Putifar quiere es que le enseñes a Yus Arsif las técnicas de combate. Lucha con espada, arquería, combate con lanza y combate montado a caballo. Asegúrate de enseñarle todo lo que sea necesario. Haré todo lo posible por entrenarlo bien, señor. No se preocupe. Ven conmigo. No se preocupe. No se preocupe. Entrenamiento de espadas. Esta es una espada. Una espada para niños. Si quieres una espada de acero en tu mano, primero debes poder entrenar con una de madera. ¿Listo? Defiéndete. Eso es. Lo que debes hacer es evitar que mi espada te haga daño. Bien hecho. ¿Listo? Si hubiera tenido una espada de verdad, estarías muerto. Ahora atácame. ¿Pero debo atacarlo de verdad? Con toda tu fuerza. ¿Y si se lastima? No podría soportarlo. Si quieres aprender, hazme caso. ¡Ataca! De acuerdo. Si así lo desea. Mira, lo ha seguido bien. Mira, lo ha seguido bien. El señor Putifar ha regresado, mi señora. Saludos, Su Excelencia. ¿Cómo estás, Putifar? Estoy muy bien, mi hermosa Zuleika. ¿Qué haces aquí? Estoy viendo a Yusar Sif entrenando. ¿Has sacado alguna conclusión sobre él? No debemos dejar que la falta de experiencia lo limite. Hoy perseguimos a unos soldados y me di cuenta de que tuvo miedo. Es un niño. ¿Estuviste luchando con los soldados de Amón? Bodiamón debía ser castigado. Luego de ese percance llevé a Yusar Sif al palacio de Amenhotep. Yusar Sif me hizo sentir muy orgulloso. Es más inteligente de lo que creí. Sus respuestas a las preguntas del faraón fueron notables. Amenhotep le regaló uno de sus preciosos collares de perlas. Y su joven sucesor se inclinó sin pensarlo ante Yusar Sif cuando le colocó el collar. No. No puede ser. Los que estaban presentes se sorprendieron también. Y el joven fue regañado por su madre. Te dije que nos beneficiaríamos mucho con Yusar Sif. Estoy segura de que cuando crezca se convertirá en un filósofo admirable. Tengo fe en ese niño. No. 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 ¡Gracias!